Va a contar, obviamente, de ti cuando... Vamos a hacer pay, ¿no? Vamos a hacer pay, ¿no? ¿No es cierto? Así es, en el programa pay. Entonces, este es un proverbio español. ¿Tú sabes quiénes son los españoles? Los españoles viven en España. ¿Qué viene en España? ¡Petapulca! ¡Cosquistán! ¡Cosquistán! ¡Naná! ¡Nanú! España es conocida como la reina... ¡Comenada de la Perú! España, ¿no es cierto? Porque ahí todavía hay un rey. Hay príncipes, ahí viven. Su moneda es el euro, no es el sol. Allá manejan euro. Y también hay personajes que han escrito obras como esto de acá que vemos. Don Quijote de la Mancha. ¿No es cierto? Ahí vemos, ¿ves? Ese es un Quijote de la Mancha. Acá está. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha es conocido esa obra. ¿Sí? Bueno. Vamos a seguir viendo qué cosa tiene el profesor para ustedes. Dibujos creativos en PINE. En primer lugar, nosotros para poder dibujar, tenemos que tener en la mente algo. ¿Qué cosa vamos a dibujar? ¿No es cierto? Las ideas que nos va a salir de la mente pueden ser muchas. Pero, ¿cómo dibujan el programa? ¡Ah! Mira. Tanto el diseño, el color va a depender de tu creación. Va a depender de tu imaginación. ¿Sí? Porque hay trabajos muy lindos que presentan niños y lo hacen muy hermosos. ¿Sí? Porque ellos lo hacen con el color. Les comento. Mi hija hace unos trabajos de puro arcoiris. Con unos gatitos con sus ojos grandes. Entonces, ¿no? Pero es su ingenio. Ella lo habrá visto en un lugar, pero lo ha mejorado. ¿No es cierto? Con los colores que a ella le gusta. Acá podemos observar unas imágenes elaboradas solamente con formas. Y estas formas nos ayudan a delinear nuestros trabajos. Estas formas no están por las puras en el programa PINE. Porque son importantes y nos permiten dibujar los dibujos que vamos a darle forma en las líneas. Estas son las formas. Aquí tenemos varias formas. Por ejemplo, tenemos una línea. Tenemos curva. Tenemos círculo. Un rectángulo con puntas. Rectángulos con puntas ovaladas. Acá tenemos también una herramienta que se llama... Esta herramienta es utilizada para hacer los trabajos que tienen como un trapecio. ¿No? Este trapecio me va a hacer que me salga casi derecho. Que no salga diferente al otro lado. ¿No? Con formas iguales. A ver, también tenemos un triángulo. Tenemos un triángulo así en forma quebrada. Un rombo. Y también tenemos muchas figuras. ¿No? Hexágono, pentágono, flecha de la derecha a la izquierda, hacia arriba, hacia abajo. Estrellas con cuatro puntas, con cinco puntas, con seis puntas. Comentarios, comentario redondo, comentario cuadrado, comentario nube. Y esta nube también nos sirve porque nos va a permitir hacer una especie de nube. ¿No es cierto? Corazón y el rayito. Todas estas formas, al combinarse, nos permiten elaborar contornos de nuestros dibujos. Nuestros dibujos van a ser muy creativos usando mucha imaginación. Porque si tú no vas a pensar en un dibujo antes de realizarlo, te va a salir o no te va a salir también. Muy bien. ¿No? Antes de... Por ejemplo, yo, antes de hacer un dibujo, ¿qué es lo que hago? A ver, muestro esta ficha. Ahora, digo, esta ficha le voy a mandar. Niños, ustedes van a dibujar esta flor aquí, con la mano, y lo van a pintar de los colores que ustedes crean que sea muy bonito. Y este nombre le van a cambiar por sus nombres. Van a quitar Manuel y van a poner sus nombres. Y este mismo trabajito, lo que hicieron acá, a mano, y pusieron su nombre, lo van a dibujar en el programa Paint. ¿No es cierto? Aquí lo van a dibujar. ¿Está bien? Aquí lo van a dibujar. En este programa Paint, donde vamos a encontrar todas las herramientas. A ver, también vamos a ver que hay una herramienta súper especial que se llama curvas. Esta curva que ves aquí, nos va a permitir realizar estas curvas, estas líneas de los dibujos que tienen en forma de curvas. ¿No es cierto? El bracito, la lengüita, la boquita, todo eso nos va a permitir realizar esta herramienta. Si tú o alguien no puede utilizar las curvas, hoy vas a aprender a utilizarlas. ¿Ya? A ver, vamos a mirar. El uso de las herramientas de texto también vamos a utilizar hoy día. ¿Ustedes ya saben escribir sus nombres? ¿Sí, no? Todos saben escribir su nombre. ¡Sí, profesor Pucca! Así es. ¡A usted sea el primer! ¡Sí, yo soy Alesia! Muy bien. Todos sabemos escribir nuestro nombre. Por ejemplo, acá vemos... ¡Y yo soy Sofía de la Cruz de Lipe! Muy bien. Mira, aquí tenemos un dibujito que he hecho de un refresco, de un vasito de refresco de manzana, y le he escrito aquí su nombre. ¡Qué rico mi refresco de manzana! Este texto lo he utilizado con esta herramienta. Esta herramienta me permitió a mí escribir aquí. ¿No es cierto? Que es muy fácil, pero ustedes tienen que observar. El que no observa, no lo va a realizar. Tiene que mirar muy bien. Y después, cuando la computadora nadie utilice, le dicen al papito, la mamita, papito, déjame utilizar la computadora un ratito. ¡Sí! Y le mira con los ojos de los gatitos. ¿Ve? Y después les va a dejar usar. ¿Sí o no? Entonces... ¡Profesor Purga! Así es. Ya, vamos a mirar qué más tiene problema acá. El trabajito a realizar es el siguiente. Por ejemplo, este trabajito que yo lo hice de esta manera, lo dibujé acá, puse el nombre de Manuel, y ahora está aquí. ¿Ves? Manuel. Entonces, ese trabajito que ustedes van a realizar, lo van a hacer como yo lo voy a hacer ahorita. ¿Ya? Esta es la primera ficha de aplicación. A esto sí lo van a hacer a mano. Después de dibujarlo, lo van a dibujar en Pai. Ahora, vamos a dibujar nuestro trabajo. ¿Está bien? Vamos a dibujar, Alicia. Vamos a dibujar. ¿Ya? A ver, ustedes... ¿Se me dio? Sí. Ustedes también vayan haciendo lo que yo hago. ¿Está bien? ¿Ya? Si tienen la posibilidad de compartir su pantalla, después compartimos. Pero, vamos a dejar un ladito para mirar qué es lo que hace el profesor. Por ejemplo, ustedes pueden poner así. Dos. ¿No? Y acá yo elaboro y acá miro lo que hace el profesor. ¿Verdad? Ya. Así pueden trabajar ustedes. Ya. Perfecto. A ver. Vamos a elaborar. Lo primero que tengo que tener en cuenta es tener un marco. ¿Ustedes saben qué cosa es un marco? No es un mismo llamado marco, ¿ah? Es un marco. Un marco es... Escojo la herramienta de formas del rectángulo con puntas redondeadas. ¿Sí? Y le doy un clic acá. ¿Está bien? Que tengo un marco. Muy bien. Ahora. A este marco le voy a poner un círculo para hacer la carita primero. ¿Está bien ahí? Sí, está bien. ¿Sí? Ya. Ahora voy a hacer un círculo chiquito. Mira. Pongo acá el círculo. Le voy a dejar más o menos... A ver, un poquito más grande. Ahí está. Ya. Mira, lo voy a dejar así. ¿Ya? Vamos a hacer otro círculo que sea igual. Mira. Voy a medir. Ah, este está un poquito menos. Ya, ahí está. Igualito. Pongo acá abajo. Muy bien. Otro círculo. A ver. Mira cómo estoy haciendo. Muy bien. Pongo acá. Ya sería cuatro. La idea es que tenga ocho círculos, pero bien organizado. Si yo no organizo, no me va a salir bien. Voy a chicarlo. Ahí está. Pongo a este lado. ¿Sí? Ahí tengo... Cuatro círculos. Me faltan cuatro. Muy bien. Vamos a poner acá. Ahí está. Otro círculo. Ahora sí. Como para llenar. ¿Ves? Ahí está. Un poquito más acá. También que te salga una especie de círculo. Las bolitas. Muy bien. Si no me alcanzo, lo se lleno un poquito. Ya está. Ahí es. Y último. Así. Así. Ya. Y acá. Ya está. A ver, chicos. Vamos a subir más acá, porque está muy abajo. Ya está. Ya tengo esta forma. Un círculo grande y muchos círculos pequeños. Lo que me queda, ¿qué cosa voy a hacer? ¿Quién me dice? Voy a borrar. 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 Muy bien. Mira. Yo también puedo mover mi flora. Si yo lo hice muy abajo, no se preocupe. Con esta herramienta puedo cortar y mover. Mira. Corto. Y arribita. ¿Ves? ¿Ves? ¿Ya? Ya. ¿Viste? ¿Cuál era? Esta herramienta de acá. Muy bien. Para cortar. Voy a hacer esto. Ahí está. No puedo borrarlo. Borrar. Ya. Ahora, ¿cómo voy a borrar? Miren aquí. Me voy a la pestaña Ver. Y aquí voy a tener dos lupas. Una chiquita que me va a hacer mi dibujo chiquito. Una lupa que es la más y me va a hacer más grande mi dibujo. Y aquí, con doble clic, voy a correr más aquí mi dibujito. Y ahí sí. Me permite borrar. Por ejemplo, veo que acá tengo que borrar y esto también tengo que borrar porque este es el círculo, ¿verdad? Entonces, mi herramienta, el borrador, ahora sí me va a permitir, ¿ves? Con calma. Con calma. Ahí está. Ya está. ¿Ves? Borro esta parte y dejo el círculo. Voy a bajar. Con calma. No se apresuren. ¿Cómo lo agrandó? Con esta herramienta, Ver. Acá. Acercar. Si quieres lo hace más grande. Si quieres lo hace más pequeño. Acá. En la pestaña Ver. ¿Sí? Acá hay una pestañita Ver. Ya. Sigues borrando. Me parece, pues, Under. Under. Under, buenos días. Buenos días, profe. Estoy llevando la leche acá. El más pro. El Under es el más pro. Ya. Seguimos. Acá seguimos. Para borrar esta partecita. ¿Ves? Ya está. Ahora acá, arribita. A ver. Ah, también me falta. Con calma, chicos. Si ustedes se apresuran, no le va a salir. Esto se dedica a tiempo. Los grandes pintores y lo que han hecho grandes dibujos, ellos han demorado para hacer un cuadro meses y meses. ¿Por qué? Porque están pensando qué van a poner ahí. Pero ahora ya no hay dibujos. Son muy pocos los dibujos que se hacen a mano. Ahora todos los dibujos se hacen a computadora. Y utilizan un programa llamado Photoshop. Ese programa Photoshop, CorelDRAW, Illustrator. Esos programas nos ayudan a dibujar profesionalmente. Dime, Under. Yo uso Photoshop. Sí, pues ese es esencial para un diseñador gráfico. Pero es bien difícil. Y ahora los dibujos también se van a usar. Y las películas. Puro animación 3D. Ya no va a haber 3D. Ahora solo van a ver 4D. Hasta el profesor ya no va a ir a clase ya. Ya vamos a estar virtual. Vamos a ir a su casa en forma de holograma. Ese es el futuro. Mira, ¿ves? Y viendo lo que el profesor está haciendo, mi amor. Mira, ya borré con calma. Y mira cómo me salió. Parece un huevito. ¿No es cierto? Ahora, como ya lo hice. Si estabas así, ¿no? Regresas. ¿Ya? Y vas a ir a la pestaña inicio a ponerle los ojitos. Mira a ver los ojitos. ¿Cómo lo pongo? Un ojito. Ya más o menos así. Sí. Otro ojito. Si quieres que te salga igual los ojitos, lo traes acá y lo haces a la misma dirección del otro ojito. Mira, a ver. Ya ves. Y lo traes acá. ¿Sí? Ahora, la boquita. La herramienta curvas. Esta curva me va a ayudar. Mira. Pongo aquí. Si me sale mal la primera vez. Mira. Pone, jalas uno. Ya. Y ahora, aquí deslizas nada más otra vez. Ahí está. ¿Sí? Ya está. Pone, desatado. Ahora, vamos a insertar las pupilas. Vamos a ver. Las pupilas. Vamos a poner un ojito que esté por acá. Chiquito nomás. Y otro por aquí. ¿Sí? Ya está. Esas van a ser las pupilas. Ahora, el tronquito de la flor va a ser con este. O también puede ser con este. Teclas redondeadas. Mira. Jalas. Más o menos así. ¿Sí? Si no puedes mover con las teclas de dirección para arriba, para abajo. Puedes moverlas. ¿Ves? Así como las estoy moviendo. ¿Ya? Con las teclas de dirección. Si no puedes mover. Ya. Esto lo jalas un poquito. Hasta que esté ahí. ¿Sí? Ahora. Las ramitas. ¿Dónde están las hojitas? Mira. La curva también me va a ayudar. Mira. Pongo una curva aquí. Jalo aquí. Y jalo aquí. Ahí nomás. ¿Ves? Ahora otro. Aquí. Junto las dos puntas. Jalo aquí. Y jalo aquí. ¿Ves? Me salió una hojita. Otra hojita. Pongo aquí. Jalo aquí. Y jalo aquí. ¿Sí? Otra hojita. Otra hojita. Pongo aquí. Jalo aquí. Y jalo aquí. ¿Sí? Por último. Miren. Voy a poner un solcito. un pequeño sol. Voy a usar las curvas. Mira las curvas. Una curva aquí. Pongo aquí. Pongo aquí. ¿Ves? Otra curva. Otra. Pero vamos a seguir el mismo patrón para que nos salga bien. Uy, mira. Este está para el otro lado. Entonces, vamos. De acá mejor. Sí. ¿Ya? Uno aquí. Otro aquí. Otra curva. Otro aquí. Y otro aquí. ¿Has visto cómo la hace? Mira. ¿Eh? Una arribita. Y otro acá. Ya está. Otro. Aquí. Ahí está. Otro. Yo no lo estoy haciendo muy apegado al dibujo. Los rayitos. Yo no estoy haciendo que sea así, separadito. ¿No? Con calma, chicos. Con calma. El que no tiene calma le va a salir feo. Y tenemos que hacerlo bien. Y por último. ¿Está bien, rayito? ¿Le gustó? Ahora, voy a colocar mi nombre. Miren, ¿ah? En la herramienta vamos a encontrar una herramienta que es la A. A ver. Voy a darle un clic en la A. Ya está. Ya le di un clic. Ya se marcó. Voy a darle un clic acá, mira. Así. Voy a jalar. Y aquí voy a escribir. Voy a escoger un tipo de letra. Mira. A ver, vamos a esperar un ratito. Ya está. A ver. Un tipo de letra. Vamos a poner Cooper Black. Por ejemplo. Ustedes pueden escoger otro tipo de letra que tengan ahí en la computadora. ¿Ya? Yo voy a escoger el Cooper Black. A ver. Vamos a ver. Número 36 le voy a poner. Le voy a poner de un color que me guste. A ver qué color. Un azul. ¿No? A ver este azul. ¿Está bien? Ya. Ahora le voy a escribir. O mejor. Un color violeta. Y voy a escribir mi nombre. A ver. No. Con esto. Ma. No. Y ustedes van a colocar sus nombres. ¿Está bien? Muy bien. Le doy un clic afuera. Aquí. Y ya está. El nombre hecho. Por ejemplo. El trabajito. Era solamente la flor. Y Manuel. ¿No es cierto? Pero mi creatividad. Hizo que yo le agregara un sol. Ahí está el sol. ¿Ves? Mi creatividad. Hizo que agregara un sol. Entonces. Ustedes también pueden hacer con el solcito. Pero eso sí. Tienen que tener paciencia. ¿Ya? Ahora lo vamos a pintar. A ver. Vamos a pintar. ¿De qué color lo pinto? A ver chicos. Una idea. Esta parte. ¿De qué color lo pinto? Rosado. A ver. Rosadito. Igual. Amarillo. 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 Y amarillo. Ya. Los ojos. Negro. Ya. Muy bien. A ver. Excelente. Este tallito. Verde. Verde. Ocuro. Vamos a pintarle. Ya. Marrón. Y ahí las hojitas. Verde claro. Verde claro. Para diferenciar. Si le ponemos marrón. Y si le ponemos marrón. Un ser. Marrón. Ya. Marrón. 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 Ahora. El solcito. Mayo. 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 Amarillo. Amarillo. Ahora el fondo. Celeste. Azul. 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 A ver azul. Este. A ver. Un azul. A ver. Mira. Vamos a pintar así. Un sol. No. 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 Morado. El fondo. Está demorado. Morado. Mira. Mira. Las muestras. Pero el morado. Amarillo. Pues su adentro es amarillo. Ya. Pero si me equivoqué. Por ejemplo. Mi letra era morada. Retrocero aquí. Ay. Perdón. 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 Este. Entonces. También el color de la letra. También el color de la letra. Muy bien. ¿Qué sentimos acá? Pero si gustan los colores. ¿De rosado? Sí, de rosado. Espérate, espérate. Te voy a ayudar y te lo puedes expresar. A ver. La amarillita. A ver. Colores. Guau, guau, guau. Guau, guau. Guau, guau, guau. Colores también puedes hacerlo. Y ahora sí. Azul acá. Ahora sí lo cambio. ¿Ves? Y este blanquito que está en la A. ¿Dónde está? Voy a agrandar mi trabajo para pintar. Esa. Ese huequito que está acá. ¿A arriba? ¿A azul? Sí, porque. Pruzela, pruzela, pruzela. Ahí está. ¿Ves? Ahora sí. La cosa prende. La cosa prende. Desde ahorita lo vamos a ver. Terminado. A ver, chicos. Májelo. A bajito lo van a tomar las fotos. No voy a pasar eso. Y me lo van a mandar a WhatsApp. ¿Ya? ¿Cuál es mi WhatsApp? Está acá. Este es mi WhatsApp. Aquí me van a enviar la fotito. ¿Ya? Y ahora me mandan al tía web el trabajo terminadito. ¿Ya, chicos? Profesor, buenos días. Soy mamá de ella. Dígame, dígame. Profesor, disculpe. En mi caso, bueno, yo no cuento. Yo solamente entro con el celular. O sea, no cuento con una computadora para hacerlo y el trabajito. No sé si lo puedo hacer manualmente. Si usted cuenta con el celular, el niño solamente que me dibuje a mano la florcita. ¿Ya? Que lo dibuje y ponga su nombre muy bien bonito. ¿Ya? Y le tomo una fotito y me lo voy a pasar. ¿Ya? No se preocupen. Ok, profesor. Muchas gracias. La idea es despertar la creatividad de los niños. Si no, no vamos a hacer nada. ¿Sí o no? Bania. ¿Qué me quieres decir algo, Bania? Ahora, abajito lo quieres pintar de verde. Sí, abajito. Pero yo lo voy a pintar. Tú lo pides. Muy bien. Están trabajando. Chicos, ¿les gustó el trabajito? A ver, vas a hacer clic, ¿ok? Voy a llamar listo. Vamos a ver quién le gusta. ¡Ey! A ver, vamos a ver quiénes están, ¿ya? Ok. A ver, hábiles más. ¿Se encuentra? Hábiles más. ¿Se encuentra? Vamos a... ¿Qué más me ha dado, Jito? Me ha dado.